¿Swap? Aguarde un minuto. Sí, dígame. ¿Puedo decirte? ¿Puedo decirte? ¿Me aconseje? ¿Sí? ¿Puedo decirte? ¿Yo no te puedo creer que en mi vida me pasó esto? Ándanos chorro por ahí mi hija de puta viene a vos. Aguarde un momento. Bueno, aguarden un momento. Yo te llamando. Aguarde un momento. Sácame por favor que me estás lastimando. Sácame que me estás lastimando. y domina al muchacho este llamá a la comisaría de enfrente llamá a la comisaría de enfrente que baje lo digo llamá a la comisaría de enfrente que baje el que está en la carro de la comisaría a ver, según me unido escúcheme, escúcheme usted no me escuché no me voy a escapar que tiene el trabajo no me escuché la señora cuando le informo lo que tiene que realizar no me pides cortame que me estoy moviando me estás lastimando ya me estás cansando sí me estás lastimando hola llamá al médico, por favor no te puedo doctora sí no 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 doctora estoy trayendo un infarto y me agarro y me esposa estoy por llevar un infarto en rojo doctora y estoy acá con el infarto y esposa no no pero no hay nadie yo estoy acá posada me está lastimando llamá al médico no no me sacó me está tirando todo mira como estoy con la mano no, déjame eso yo no lo puedo creer para que pase eso acá subido de la televisión la sala crónica no, no me la saca no me la saco la sala crónica a los de cinco años ahora sí bueno todo lo que me es es una vergüenza jamás era ¿estás tirando? tenemos a chico que voy a hablar suéltame que me está lastimando no me voy a dejar no, no, suéltame suéltame yo no soy suéltame no, ni es un abuso abuso a la autoridad abuso a la autoridad yo estoy trabajando estoy trabajando bueno, suéltame si me entendés sácame esto sácame esto no, no 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 no, no no podés hacerle a un trabajador no le podés hacerle lo estás transmitiendo la omisión es tan importante como la acción entonces por omisión bueno, dame que yo me hago acá con tu compañera que me lleva a mí si quiere eso es la barbaridad lo que está haciendo por omisión estás haciendo lo mismo estúpido que la pilota pero tú ahora es un abuso total ¿sí? ahora es un abuso total sí, pero ya estuvo acá ya más la gente que está abogado yo se va a escapar llámalo a Vuelta que está soltala soltala ¿qué significa esto? explícame qué significa esto yo voy a la comisaría a poner mi intención a vivir de una soltala, por favor yo me llamo a tu para que te den el domingo que te den después la podés soltar, por favor la llevo a la comisaría la podés soltar, por favor no me hizo mierda la mano soltale soltale llamá al médico boluda yo estoy trabajando soltale, por favor llamá al médico porque la tira lleva presa a Claudia pasame la nota mandale esta nota a la doctora que me llamó ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿cómo va a ser? y aquella le posó primero y principal no le posé la comisaría la comisaría lo que yo iba a hacer es una vez esténse la autoridad pero ¿por qué? es una autoridad porque me parece que dicen no voy a dejar de todo el mundo ¿entiendes? pero te voy a pedir que te calme porque yo te voy sí, claro te estoy viendo súper calmada te voy a decir una cosa yo te estoy viendo desde que llegaste acá sí y te eres eres muy altanera eres una persona que crees que porque tienes una forma pues te quieres venir a maltratar a todo el mundo ¿ok? no tiene nada te voy a decir una cosa nosotros somos acá todos profesionales y tenemos deberes y derechos y tú sabes algo que los títulos que todos nosotros tenemos son nuestros y si tú llegas algún día acá ¿verdad? y llegas con esas altanerías que tú tienes yo estoy en todo mi derecho de no atenderte y de pedir que te atienda otra persona porque no me da la gana cuando las personas son así de groseras yo te estoy viendo que te vas de grosero así que por favor te pido que la próxima vez respeto con el personal que sea la primera y la última vez jamás no se hace jamás que de una vez saliste que no te voy a llamar a la fiscalía a todos los que quieren venir a amedrentar a la gente y todo no es así no, si tienen una fracción sanguínea se hace en el lugar más cercano en este caso es acá gracias 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 Gracias.